de una problemática muy delicada que se está viviendo en tanto en el estado de Hidalgo como con las autoridades judiciales y gubernamentales que tristemente no solamente en esa región en todo el país, vivimos un clima de impunidad, un clima en donde para dañar el patrimonio para dañar el trabajo de cientos de personas son capaces de llegar a cuestiones violentas cuestiones de pérdida de valores y que esto cada vez daña nuestra vida como comunidad como entidad, como país. Liceo, el uso de la palabra, Liceo, para que nos comente esa problemática. Claro que sí, mi estimado Arturo. Da la casualidad que en el estado de Hidalgo ha habido un índice de incremento de la falta de corrupción empezando desde la presidencia municipal de nombre Araceli Beltrán Contreras, que está en la identidad de Izmiquilpan Hidalgo y haciéndose valer con su cargo como presidenta, abusando de la autoridad y mandando como presidenta ciertos comunicados para que ese tráfico de influencias para que no la perjudiquen a ella, especialmente a ella, y su gente de trabajo con el secretario, delegados y parte del Ministerio Público y los juzgados están apegados totalmente a la presidenta, ¿no? Para que haya esa filtración de documentos o de expedientes. Dada la situación que está involucrado también la Asociación del Valle del Mesquital, ¿por qué la Asociación del Valle del Mesquital? Porque es una asociación que se rige de allá por los abogados que están allá en Mesentidad. Incluso los abogados del Valle del Mesquital tienen expedientes que salen del juzgado o salen del Ministerio Público y se los remiten a la Asociación del Valle del Mesquital, de nombre el titular de la asociación, el licenciado Julio Galindo Medina, ya que él es el autor material de la filtración de los juzgados a los ministerios públicos. Ajá. Dada la situación que también, este, ha pasado, que toda esta situación me he dado cuenta por el fallecimiento de una señora de nombre Juana Vista Mendoza, ajá, ya que todo fue por la disputa de los bienes, ajá, que tenía la finada Juana Vista Mendoza, ajá, ya que la señora tenía tanto en la Ciudad de México, ajá, como parte del Estado de Hidalgo, ajá. Entonces, la situación, este, se investigó bien qué bienes tenía la la finada y la finada, sí tiene títulos de propiedad, tiene escritura públicas, ajá, y todas estas situaciones se ha visto para velar la integridad y saber el esclarecimiento de la señora. Dada la situación que mi cliente, mi cliente simplemente no ha visto, ni sabe dónde quedó, el cuerpo, ni sabe dónde está la, el, dónde fue enterrada la señora. Todo esto fue disuscitado por las, por los, por el abogado de nombre José David Ramírez León, ajá, junto con la presidenta, los abogados del Ministerio Público, ajá, el titular del Ministerio Público, juzgados, ajá, con la filtración de expedientes, filtración de documentos, filtración de datos de prueba, todo esto ha causado por abogar y por intervenir dentro del asunto la presidenta Araceli Beltrán Contreras, aparejado con los delegados de la comunidad del estado de Hidalgo, que es la, cuál es la, cuál es la nombre de la comunidad, Panales, Panales, Ismiqui Pan Hidalgo, dada la situación que todo esto se suscitó por los bienes, ajá, la señora, dada la situación que tengo en mi poder, este, el autodeclarativo, donde se le declara al, al cliente, a mi cliente Armando Miguel Martínez Fixta, ajá, el autodeclarativo de herederos universales, que habla, dada la situación, en mi edad, ajá, entonces, aquí, el señor Pablo, junto con el abogado David, y la presidenta se siguen metiendo a la, a una propiedad que no les compete, ya que el, el dueño legítimo viene siendo el hijo, el hijo de la afinada, ajá, ya que aquí hay muchas, muchas irregularidades que viene siendo por parte de otras personajes que entran dentro de la misma, dentro de las mismas personas, podríamos decirlo así, que podría entrar la hija, que también es hija del, del, de mi cliente, que está, es una, es un enredo por ahí, está, este, el hijo que es Armando, la hija que es María Estela, ajá, y luego está su otro hijo, Alfredo Martínez Fixta, que está en Estados Unidos, ajá, pero aquí la que está peleando todo esto, y el fallecimiento, y abogado por el abogado, el abogado aconsejó que se deshacieran del cuerpo, ya que tenemos un audio, donde se desprende, en su totalidad, y haciéndole hincapié al Ministerio Público de ese audio, ese audio lo trataron de omitir el Ministerio Público, de desaparecer, pero da la casualidad que, este, encontramos otra copia de ese audio, ajá, donde el, donde la señora, y tenemos documentos desvisibles, que la señora firma, ajá, y este, firma legalmente, ella aceptando, aceptando el, este, la entrega del inmueble, dada la, dada la casualidad, que aquí, este, ya se ingresó una, una querella a la Fiscalía de la Ciudad de México, ajá, por el delito de un homicidio, y quién o quiénes llegaran a resultar responsables, ajá, aquí van, y simplemente van varias personas, desde la Presidenta, y los abogados, y los que llegaran a estar dentro de, partícipe dentro de la, de la querella, mi estimado Arturo. Agradecemos este resumen, concentrado de, de la expulsión de este caso. ¿Se cuenta con evidencia del fallecimiento de esta señora? Sí. ¿Se expidió en su momento un acta de defunción? En función, el acta de defunción no aparecen los nombres de la hija, ni aparece tampoco el nombre, ni el nombre del, del esposo, ni del, ni del sobrino, nada. Ajá. Aquí como dice, este, dice que falleció en la calle. Sí, pero hay ciertas irregularidades que está investigando la gente del Ministerio Público, ajá, que en el acta de, cuando se pide el, el trámite de velación ante la funeraria, este, ella, la señora María Estela Martínez Fixta, este, hace un servicio, pide el servicio de la funeraria, ajá, pero no se, no se conlleva en el acta de defunción. Entonces, es lo que yo le decía, es saber al Ministerio Público, ¿estuvo o no estuvo? Ajá. Entonces, claro que estuvo, porque en realidad está haciendo los trámites de velación, está la solicitud del trámite que se hizo el servicio. Disculpe que lo interrumpa, abogado. Tuve la fortuna, mala fortuna de tener esa experiencia de los trámites administrativos en materia de, de ofrecer o de brindar un servicio funerario a un familiar fallecido, hace ya tiempo, y necesitaba socialmente ese documento para poder continuar los trámites tanto para el gobierno del Estado, para el Ministerio Público, necesitaba el acta de defunción, porque falleció de un familiar de muerte natural. Entonces, no entiendo que se brinde un servicio funerario sin no contar con ese documento. Contamos con ese documento del acta de defunción, cosa que se está siguiendo el acto de investigación dentro de la Fiscalía. Todos los actos de investigación. Así es, cosa que ya obra dentro de los actos de investigación por parte de la Fiscalía. Se sigue, dada la casualidad que se está siguiendo los actos de investigación por esa cuestión. Se cuenta también con el acto declarativo, se cuenta también con el acta de defunción, se cuenta también con la sentencia plenaria de posesión de dicha fracción. Dada la casualidad que ya estamos a punto, estamos así unos minutos de tener el fallo del desalojo. Entonces, aquí es para hacer justicia y el nombre de la señora Juana Vista Mendoza, para que se lleve a cabo el esclarecimiento y de los presuntos responsables. Espero que dentro de esta misma situación se dé más a conocer más cómo se va aclarando muchas cosas y espero en la siguiente transmisión que me puedas brindar tu apoyo, mi estimado Arturo. Este, ya te mostraría, te estaría mostrando fotos, este, en todo el proceso de cómo lo estoy conllevando, desde la Fiscalía, desde la sentencia plenaria, todo, todo. Ajá, y exhibiendo ya los presuntos responsables dentro de la siguiente transmisión que me llegaras a brindar tu apoyo. Le agradezco la atención que ha tenido con este medio independiente. ¿Y de qué se trata? Que vos estés desea la expresión de las personas que no tienen voz en los canales tradicionales, en los medios informativos, y que sea un espacio pluriano. Y tanto usted como la otra parte tienen el espacio y la tribuna para poder exponer sus inquietudes. Eso se trata de un medio de informar y de que se conozcan todas las opciones y todas las variedades que existen, desde un tema político, un tema social, un tema cultural, un tema deportivo, pero siempre y cuando sea por la justicia, por la verdad. Y así le agradecemos a nuestro licenciado. Y sí, quererle comentar, que leyendo la información que nos envía y nos comparte, sí, es muy delicado que entre familiares tengamos este tipo de reyertas por un terreno, por un edificio, por una casa, por tres papeles que tendrán mucho o poco valor, pero exponer la vida de una persona ya de esta. Exacto. Es terrible. ¿Qué es? Es terrible. Tanto es terrible. Tanto es terrible. Exacto. Tanto es terrible que hasta el abogado está implicado, está aconsejado a los clientes, a sus clientes mal asesorados, mal infundados, de cómo meterse a una propiedad que no son dueños, cómo decir, desastre de la señora, decirlo así, de esa manera. ¿Para qué? Para que puedan meterse a la propiedad o puedan obtener una propiedad que ni les costó a ellos. Por esos motivos se están llevando a cabo todos esos trámites y se lleva a cabo el esclarecimiento de todo lo que tanto pedimos al cliente también. Es que se lleve a cabo ese esclarecimiento. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde se enterró la señora? ¿En dónde quedó la urna? Todo eso. ¿Cómo fue el esclarecimiento del fallecimiento? Todo se va a decir. Algo increíble que nos comenta, discúlpeme, algo increíble que nos comenta es la redes de complicidad y corrupción que se tienen con la asociación civil, autoridades municipales y estatales, todo el entramado que es perverso, que en lugar de protegernos, pues nos sentimos prácticamente indefensos ante lo que deberían ser los primeros en garantizar la armonía entre nosotros como comunidad y que ellos también se quieren sacar un beneficio y un interés personal. Es lamentable que están teniendo esos funcionarios públicos. Así es, y da la casualidad que no es la primera vez. Le pido de favor a, si me está escuchando, los diputados, los del Cámara de Congreso, ya les he estado haciendo parte de mi gente de trabajo, unas llamadas, unos escritos, ¿para qué? Para que haya esa distitución de los delegados, ya que no tienen ni la preparación, ni los conocimientos para conllevar esos actos de ser delegados, ya que lo usan como ellos refieren, usos y costumbres, y son las mismas personas. Entonces, es de nunca acabar. Entonces, le pido de por favor que todo se rija como se ha regido en los estados de México, dentro de, por eso están las presidencias, que se rija directamente todo en el bando municipal de dicha entidad del estado de Hidalgo. Es lo único que les pido a todos los diputados que analicen bien esta propuesta, que se lleve a cabo directamente en el Congreso de la Cámara de Senadores, para que se lleve a cabo la distitución de los delegados. Es lo que solicito dentro. Si cualquier cosa, pues también les dejo mi número, 772-158-3810. Están todos los miembros de la firma Legal México, que estamos para servirles y apoyarles. Sí, es muy importante la información que nos comparte. ¿Los delegados son federales? No, no tienen ningún cargo ni ningún fuero. Simplemente son autónomos, son auxiliares. Son auxiliares de la comunidad. Exacto. Son auxiliares para... Oficiales o jueces auxiliares dentro de algunas localidades o comunidades. Exacto. Pero aquí les dan esa prioridad, además como son pueblos rurales, pues le dan que entre los delegados para el apoyo a la presidencia, pero más bien lo ven para su beneficio propio y sus intereses para ellos. Ajá. Entonces, es tener la misma situación y no salir del hoyo. Entonces, están implicados también dentro de todas las situaciones que ha habido desde el fallecimiento de las señoras ciertos delegados. Hay ciertas irregularidades que hay delegados que ya ni existen. Imagino que esos delegados que ya ni existen ya están como finados. Ajá. Entonces... Es sujo. Exacto. Entonces, aquí da la casualidad que sí les pido de, por favor, que analicen bien esa situación, que se pongan a pensar. No afectemos a las terceras personas. Ajá. En pocas palabras, ajá. Arreglemos bien esa situación para no generar problemas a largo plazo y a las personas que llegaran a salir adelante. Y no tengan problemas con esas situaciones de propiedades que se lo dejan o que están ocultos o todas esas cuestiones. Ajá. Porque si no mal tengo entendido que los delegados quieren expropiarse esas propiedades que aparecen ocultos. Para que vean esa situación que hay allá. Es un mal que permea en toda la República Mexicana. Y para muestra este botón que nos comparte usted, licenciado, tenemos que ir trabajando en pos de defender las causas justas, de defender con la verdad y buscar la justicia ante los juzgados. Así es, eso es lo que se pretende, buscar la justicia, que se aclare la situación y que ante todo, pues, se aclare muchas situaciones que ha habido allá, ¿no? Ajá. Entonces, espero que me des la oportunidad de que se lleve a cabo otra transmisión para de una vez exhibirte todos los datos que tengo de prueba hasta los servidores públicos que usan... Bien, imagínate, una servidora pública. Siendo servidora pública, este... Presta un servicio a un cliente, pero no puede prestar un servicio. Da la casualidad que es una contadora prestando un servicio y metiendo promociones en una institución gubernamental. Ajá. Diciendo que el mismo Ministerio Público se refiere que no es abogada. Ajá. Entonces, usurpación de funciones. Ajá. Entonces, le pido, por favor, que me dé chance para exhibir todo esto. Ajá. Y se lleve a cabo más a detalle esta situación. ¿Cómo ven? Le agradezco el tiempo que nos ha brindado la oportunidad para conocer estos casos y también le pedimos a la audiencia que así como el abogado se acercó con nosotros, también la ciudadanía tiene la opción de... También pedir ayuda y apoyo. Tanto... Claro que sí. ...en redes sociales, arroba Voces TVMX, en Facebook, en Twitter y en Instagram, para que conozcamos su problemática. Y si es necesario, mentirarlo en sesión, como en este momento lo hacemos en vivo, a través de la plataforma Zoom, a la cual agradecemos la oportunidad. Claro que sí. A través de nuestro canal de YouTube Voces TVMX, conocer problemáticas, denunciar, y nosotros nos encargaremos de también etiquetar en nuestras redes sociales a las autoridades para que pongan atención, conozcan de esto, y que puedan dar su movimiento, en conjunto con nuestros denunciantes, la resolución justa a estas problemáticas. Así es, mi estimado Tom. ¿Vale? Y de todo, muchas gracias. Gracias a usted, licenciado, y Voces TVMX de su casa. Los esperamos contactar próximamente. Gracias a usted, licenciado, y Voces TVMX.